¿Alguna cancioncita de lucido a Felipe? Claro que sí, pues. Siempre hay canciones, pues. Siempre hay cancion. ¿Una cancioncita para quién? ¿Quién tiene una cancioncita? ¿Vamos haciendo palmas? ¿Me acompañas con las palmas? ¡Ey! 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 ¿Cómo? ¿Qué canción va a cantar Felipe? Cuidado, pues. A ver, ¿cómo es? No, no, es que me está amenazando. Me está amenazando. Me está amenazando. Si no amenazas, sí, pues. Si no amenazas, sí. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ayuda con la palmita! ¡Vamos, Felipe! ¡Palmas, palmas! La panchita. La Francisca Marino. ¿Ha dejado? No, pero espérate que no me pueden estar apurando tanto. ¿Va el arte? ¡Va el arte! ¡Va el arte! ¡Va el arte! ¿Qué tenía aquí Ricardo Álvarez de Nima de la... ¡Hey! 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 ¡Y ahora sí, pues! ¡Va el profesor a la Claudia Berger! ¡Pancha, pancha! No, pues ya... ¡Vamos, la canción! ¡Vamos, la canción! ¡Vamos con la palmita! ¡Vamos con la palmita, pues! Es Francisca Marino. ¿Ya? Una mujer especial. Sí, claro. ¡Ninguna pesadez! ¡Mujer especial como algo bonito! ¡Ya, especial ya! ¡Tese que ir! ¿Me ayudan con la palmita? ¡Sí! ¡Tese que ir! Es Francisca Marino. ¡Ino, Ino! Una mujer especial. ¡Al, al! Es Francisca Marino. ¡Ino, Ino! Al parecer está tomando mucho vino. ¡Ay, Ino, Ino! Y es Francisca Marino. ¡Ino, Ino! A ella yo le daría igual. ¡Al, al! Es un clásico televisivo. ¡Ivo, Ivo! Y cuando será el día que cambie y mejore y se vuelva una mujer un poco más agradable para todos nosotros que la soportamos a diario, sobre todo yo, que la tengo al lado, porque más que especial es una mujer desagradable. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Francisca Marino. ¡Ino, Ino, Ino! Una mujer especial. ¡Al, al! Y qué bueno que se va. ¡Ah, ah, ah! Ojalá para siempre. ¡Ah, ah, ah! Muy bien. Se fue a tomar desayuno. Muy bien. Se fue a comer su... Se fue a comer un chiquicancito para... Se fue a comer un chiquicancito para...